¡Felicidades! Ganar torneos importantes, este año me tocó ganar varios y bueno, ojalá que podamos seguir por el mismo camino, la verdad que creo que estoy jugando muy concentrado y debe ser ese el motivo por el cual estoy llegando a definir los torneos. Sí, estaba hablando con la prensa y con un montón de amigos, cuando tenemos que jugar acá y tenemos que jugar en otros paños y se te ve súper concentrado. Y una de las características que marcamos es que estás, por lo menos es la apreciación de afuera, ¿no? Que estás sacándole un valor a las manos impresionante. ¿Sentís lo mismo dentro de la mesa? Y yo trato de sacarle valor a las manos y trato de perder poco cuando me están tratando de sacar valor a mí, eso es relativo. Yo creo que he corrido bien, he reunido bien y bueno, he tenido el timing necesario, ¿no? Estoy creo que en una racha importante y, ojalá, no se termina nunca. Ojalá, ¿no? Che, ¿cómo caíste al póker? Porque vayamos al pasado, ¿cómo llegaste al póker? Nos conocemos hace un montón, pero nunca te pregunté cómo empezaste a jugar al póker. No, al póker empecé a jugar online, como hace todo el mundo, con un grupo de amigos también de mi ciudad y bueno, nada, así más o menos como empezamos todos. Siempre tenemos que odiarte con grandes jugadores, ¿eso ayuda? Y sí, siempre tenés que estar bien rodeado, pero para todo en la vida, ¿no? ¿Cómo sigue el camino? El camino sigue, es jugar al póker, divertirse, tratar de ir a los torneos importantes, tratar de tener buenos desempeños y, nada, y jugar hasta que uno no quiera jugar más, qué sé yo, no sé. ¿La vida te sienta bien ahora? ¿Sos feliz? Siempre cuando uno le va bien en algo, te llena, ¿no? No sé, seguramente me llenan más otras cosas, pero bueno, el póker es muy divertido, te hace conocer lugares nuevos, gente nueva, está bueno, está bueno. Felicitaciones, amigo. Gracias, viejo. Gracias, viejo.